Y ya le mando un saludo al señor Rigoberto Coya, de Subtán, Michoacán El pueblito Sanalona de luto ya se vistió Por la muerte de Chalino, todo el pueblo le lloró Porque él ya nos ha dejado, del mundo se despidió En Durango y Sinaloa, y en muchos otros estados Y en la Unión Americana, su nombre fue muy mentado Arizona y California, como te habrán extrañado Muchos aplausos ganaste Pues cantabas con el alma Te decían rey del corrido Pues ya triunfando tú estabas Con esas nieves de enero También florita del alma No creo yo que con una mirada Sentenciara su pena de muerte Y hago un saludo para el señor Juan Puente de Bairabuato Y toda la raza de la flecha de Sinaloa Y a Lino se distinguió Por su estilo de cantar Así sería su destino ¿Quién lo habría de imaginar? La muerte lo sorprendiera En su mejor cosechar Tus amigos ya le extrañan Tus hijos y su mujer Sus hermanos ni se diga Ellos lo vieron crecer En su sinaloa querido Todos le quisieran ver Al llevarlo a sepultar Hubo llanto por don Quiera También le tocó la banda Las canciones de su tierra Las golondrinas tocaron También la cruz de madera Sol,джalise association Les calles de su tierra El abogado se dijeran No hayリンナ, las nichas de su tierra ßen de su Lord Al llevarlo a sepultar